¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y empiezo con esta pregunta porque la verdad hoy es 1 de julio del 2024 que decido hacer este video porque hace un momento, mirando unos detalles para ejecutar un vuelo o si lo hago o no lo hago, pues resulta que las principales ciudades, al menos acá en Colombia, tienen una circunferencia roja enorme donde literalmente no puedes volar. Lo normal es que las zonas geos te salgan de esta manera, aquí ejemplo una foto de manizales, pero hoy está de esta forma, con el símbolo rojo grande restringido y fue de un momento a otro, fue sopetón porque esto no estaba así, lo cual me lleva a hacer este video donde les voy a mostrar que literalmente aquí en vivo y en directo, por decirlo así, grabando la pantalla tanto con DJI Fly como la DJI Pilot 2, que es la aplicación industrial, los cambios que hoy se están presentando en la zona geo para volar drones DJI, que me adelanto y lo digo claramente, hoy por hoy los droneros estamos como en una encrucijada, tristemente a nivel mundial, he tenido la oportunidad de estar en España y España es complicado con lo que tiene que ver con las normas y las restricciones para volar drones hasta un mini 250 gramos y desde afuera siempre se veía, uy allá es complicado y todo esto, o sea, se pasan, pero poco a poco son más las partes del mundo que también se ven unas normas que la verdad uno dice, wow, o sea, es que se están pasando y por qué digo se están pasando y el dronero de cepa, el apasionado que trata de darle buen uso a la tecnología drone, se encuentra en el medio. Por un lado es una realidad que tristemente muchos grupos armados están utilizando drones comerciales con cargas explosivas para hacer cosas malas, pero por el otro lado están las normas o las mismas autoridades que también quieren utilizar los drones, en estas tareas todo el mundo sabe por qué, el potencial que hay, pero el que no es ni de un grupo malo ni tiene nada que ver con el otro lado, cuando está en una zona delicada o sensible y tiene un dron y solamente quiere volar por hobby, se encuentra en un estrés y una vaina como que están matando la pasión desde el preciso momento que los drones comerciales empezaron a ser utilizados en ciertas circunstancias. Entonces, si vas a hablar en una zona sensible, pues resulta que el grupo armado puede pensar que tú le estás haciendo inteligencia a este grupo y te metes en problemas, que tristemente hace unos años unas personas que fueron a hacer un levantamiento topográfico, lo mencioné en un video, perdieron la vida por ir a hacer un trabajo en una zona roja, como le llaman, les decía que hay grupos armados. Y por el otro lado están las autoridades que por temor y miedo al mal uso de los drones, si levantan un dron cerca a ellos, así la persona no vaya a hacer algo malo, pues se paniquean y también ellos toman sus medidas y sus acciones. Entonces, muy complicada la situación, como lo que está pasando hoy. Y aquí síganme, por ejemplo, aquí en pantalla. Muy bien, aquí en pantalla, si yo me vengo con la DJI Fly y empiezo a buscar las zonas, por ejemplo, miren cómo está hoy 1 de julio del 2024, Kiddo. Miren la circunferencia que hay alrededor de Kiddo, cuando normalmente también acá las zonas geos son de esta manera como te estoy mostrando. Pero aquí en drones comerciales, hoy simplemente está esta circunferencia, lo cual indica que no se podría levantar ningún dron. Y yo normalmente he hecho muchas pruebas aquí al lado del río, a trato. Hay centenares de pruebas allí donde hemos aprendido mucho. Y complejo, o sea, no se puede hacer absolutamente nada. Y si cojo y me muevo a otra parte, voy a moverme para acá, para Medellín, Antioquia. Miren que aquí en Medellín tenemos lo mismo. Circunferencia roja, grande. Para acá, para Río Negro, tenemos otra. Aquí está. Si yo toco esa zona, me va a salir zona restringida. Se requiere desbloquear antes de volar. Y estamos hablando que esto no es un desbloquear que le vas a encender los motores y puedes volar y ya. No, simplemente es una restricción. Y así están las principales ciudades o principales aeropuertos de Colombia. Si subo por acá para, por ejemplo, a ver, Cartagena. Miren, lo mismo. Toda esa zona está en rojo y son las que las 12 menos 10, o sea, medio día, donde estoy haciendo este video y estoy verificando estas zonas. Me voy a mover a otro más. Por ejemplo, para acá, para Barranquilla, tenemos esta zona. O sea, no se puede bloquear, simplemente está totalmente restringido. Y lo más curioso, voy a mostrar aquí dos aeropuertos más. Bajemos, por ejemplo, aquí, cerca de Cincelejo. Miren esta parte. Sí. A ver, miren por acá, cerca de Montería. Y así están todos los aeropuertos de Colombia. Pero el detalle es que cuando miro otro país, en este caso, me voy a ir para acá, para Panamá. Miren que acá, sí, las zonas geo salen normales, que serían los colores tradicionales. El rojo, que es el centro de un aeropuerto. Obviamente, no hay que volar allí. La zona azul, donde te permite bloquear. Y bueno, más flexible la zona naranjada. Igual, si verificara la zona geo de Ecuador, bajo por acá, miren, ahí están. Aparece en la zona geo normal. Pero en Colombia, en estos momentos, todos los aeropuertos amanecieron hoy primero de julio, de esta manera. Miren este aquí de Villavicencio. ¿Sí? O sea, simplemente en rojo. Y si voy a Venezuela, en Venezuela también me salen las zonas geo, digamos, tradicionales. Con las circunferencias. Aquí este ejercicio. Aquí está Cúcuta. Círculo grande, en rojo. Miren que hay momentos que está un tamaño y luego se agranda. O sea, complejo. Y ya para acá, en Venezuela, los aeropuertos están con las zonas geo normales. Entonces, rápidamente, si yo me vengo ahora aquí, a un control industrial con DJ Type Pilot 2. Miren, aquí estoy. Kid 2. Grandísima la circunferencia. Si me muevo, aquí estoy con DJ Type Pilot 2. Esperar, miren. Ahí se actualizó. Es la misma situación en cualquiera de los aeropuertos de la zona. Está la circunferencia en rojo. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Simple. Estamos en un momento donde lo de planificar los vuelos y no simplemente sacar el dron y ir volando porque sí, es más importante que nunca. ¿Cómo me di cuenta? Pues, de México nos contactaron para hacer un vuelo de fotogrametría. Y como siempre, hay que planificar, mirar a dónde se va a volar. Y especialmente acá en Colombia, porque hay sitios que no, simplemente hay que decir, no, no se puede hacer un trabajo con drones porque estarías comprometiendo tu seguridad. Entonces, siempre uno ve a dónde voy a ir a hacer el vuelo. Porque resulta que donde antes podías volar, puede ser que hoy ya no puedas volar por X o Y situación. Falta ver si dentro de 24 horas, mañana, no se sabe, más tarde, desaparezcan estas zonas geo rojas y se coloquen normales. Pero el punto es que cada vez que vamos a hacer un vuelo, es bueno verificar esto. Sea tu dron DJI o no sea tu dron DJI. Porque DJI al menos te notifica, da bronca y rabia. Pero si piensas un poco con cabeza fría, al menos con el orden público de Colombia, te va a librar de dolores de cabeza. Pero si tienes un dron que no te dice absolutamente nada, como dicen, el golpe avisa. ¿Sí? No obstante, deja mucho que pensar esta situación en el sentido de que con lo que viene pasando en Estados Unidos. Y para los que viven pendientes y también me siguen en mis redes sociales, hace un par de horas DJI publicó este pequeño video de lanzamiento que va a haber en dos días. Que como muchos lo han comentado en mis redes sociales, esto no tiene pinta de ser un dron. Esto tiene pinta de ser algo que tiene que ver con movilidad. Si no, miren las imágenes y comenten y saquen sus conclusiones ustedes. Pero a lo que voy es a lo siguiente. DJI parece que está abriendo el abanico de productividad tecnológica en otras cosas diferentes a lo que es drones, que lo ha caracterizado. Y sí, estabilizadores, micrófonos, cámaras. Tal vez por todo lo complicado que se están colocando las regulaciones a nivel mundial. Lo cual toca como dronero, que me gusta y me apasiona esto, estar pendiente, porque esto puede ser como la pandemia. O sea, uno nunca sabe. Miren que el mundo cambió de un momento a otro sin esperárselo. Y los que no se reinventaron, cogió y los quebró literalmente la pandemia. Hoy como dronero, y ya voy a cumplir 10 años en todo esto, creo que estamos en un momento muy vital donde toca estar atento a las noticias, a todas las situaciones. Hay otras partes que pues simplemente no van a sentir tanto rigor con este tema de los drones. Y hay gente que dice que no, yo voy a bien vuelo FPV porque es que en el FPV es más tranquilo. Y eso, al menos acá en Colombia, por el ambiente donde uno vive, no importa el dron, ¿sí? Sino que tristemente es el mal uso que también muchas personas o grupos armados le están dando a los drones. Y allí reitero, y ya para finalizar lo que siempre he dicho, es hora que nos organicemos. Porque es que si no empezamos a alzar nuestra voz e identificar, no es que yo soy un dronero, yo no soy un delincuente, o aportar para que se construya una idea, al final todo mundo aquí va a tomar decisiones por nosotros, que fuimos los primeros que empezamos con esto, y hablo de la comunidad dronera, que el 95% se ha comportado bien, lo hace por hobby, por pasión, por algo laboral. Hoy somos víctimas de, literalmente, nuestra pasión y nuestros propios inventos, entre comillas, porque hoy imperan las noticias y lo que más se ve es el mal uso de esta tecnología. Al pie del cañón yo me voy a mantener, voy a estar pendiente que van a lanzar en los siguientes dos días, que estaba pasando con los Estados Unidos, entre otras cosas, pero sí me parece importante hacer este video y hacer estos comentarios, porque lo ameritan. ¿Qué opina usted? ¿Cómo visualiza y ve toda esta situación? ¿Cuál es su postura? ¿Se quebró? ¿No se quebró? ¿Cree que hay que reinventarse? Pues bien, déjelo allí, y obviamente si este video te suma, te da perspectiva, te sirve, pues dale un like, si no te has suscrito, suscríbete, porque nosotros seguimos aquí al pie del cañón y como lo digo en los post de mis publicaciones, nosotros no paramos. Bye, bye.